Con la ejecución de la cuenta de pérdidas y ganancias, lo que tratamos de saber es el resultado de la empresa en un momento concreto. Para ejecutarlo debemos ir a Finanzas, Informes Financieros, Financiero, Cuenta de pérdidas y ganancias y se nos abre la ventana de Criterios de selección. Aquí encontramos múltiples opciones gracias a las que podemos configurar el informe a nuestro gusto. Y si sigues nuestro canal habrás observado que esta ventana es prácticamente idéntica a la de Criterios de selección que ya vimos en el vídeo sobre el balance y que te dejamos aquí enlazado. Así que si no lo has visto te recomendamos que lo hagas antes de continuar ya que en el vídeo de hoy daremos esta información por sabida y nos limitaremos a hablar de las diferencias que encontraremos aquí. Para ello comenzaremos acotando el rango de fechas del informe. Para nuestro ejemplo elegiremos todo el mes de julio de 2022. Aquí al igual que los criterios de selección para el balance tenemos un apartado donde elegimos la información que aparecerá en la segunda columna del informe. Pero la tercera opción cambia, permitiéndonos aquí comparar contra un saldo, que a su vez puede ser de dos tipos. Vamos a elegir el primero, multi ejercicio acumulativo, y veamos qué pasa. Buscaremos por ejemplo la cuenta ventas de mercadería y observaremos cómo en la primera columna se nos muestran los datos del mes de julio de 2022, que es el periodo que escogimos. Y podemos compararlo con el dato de la segunda columna, donde tendremos de forma acumulada el total de los movimientos de esa cuenta a lo largo de toda la actividad de nuestra empresa. Y es que eso es justamente el multi ejercicio acumulativo. Si nos hubiéramos decantado por el anual acumulado, el informe nos habría mostrado todo lo acumulado en ese año en esa cuenta. Volvamos a los criterios de selección para entrar en la opción ampliado. Aquí nos encontramos la segunda diferencia con respecto a los criterios del balance, ya que en la cuenta de pérdidas y ganancias se nos ofrece la posibilidad de filtrar también por proyecto o por las diferentes dimensiones que hayamos dado de alta en contabilidad.